Cuba es una curiosa dictadura. El texto de su nueva constitución ha sido discutido durante tres meses en más de 130.000 asambleas celebradas en calles, fábricas y centros de estudio. Han participado casi 9 millones de personas, de un total de 11,2, que han introducido 760 cambios a la propuesta y han modificado el 60% de los artículos. También se han recibido modificaciones desde la inmigración cubana, ubicada en más de 100 países. El texto finalmente será sometido a referéndum en febrero. Este proceso masivo de participación no es algo nuevo. En 2011 la población aportó miles de propuestas para cambiar el modelo económico del país. Y en 2016 debatió el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para los siguientes 15 años. Así funciona una dictadura. En una democracia la constitución no la discute el pueblo, la redacta gente experta. Y las reformas económicas o laborales no se debaten en una fábrica, se aplican consultando con la patronal y la banca. ¿Entienden ahora la diferencia entre una dictadura y una democracia?